23 de abril, Día Mundial del Libro Soy un hombre de obsesiones más que de pasiones. Así describía a Truman Stryffus Persons su particular personalidad. Bajo la firma de Truman Capote, se consagró como uno de los grandes de la literatura norteamericana del siglo XX. Padre del nuevo periodismo y maestro en el arte de crear narraciones de misterio, caracterizadas por una extraordinaria belleza en su prosa. Con su obra más famosa, A Sangre Fría, estableció un nuevo género, la novela de no ficción. Este trabajo le valió el premio Edgar Allan Poe al mejor artículo sobre crimen real que otorga la Asociación de Escritores de Misterio de Estados Unidos. Tenía apenas 23 años cuando publicó su primera obra, Otras Voces, Otros Ámbitos. El éxito fue rotundo, una novela valiente para su debut en las letras. El manuscrito explora abiertamente las relaciones homosexuales, un tema polémico en aquella época. 23 de abril, Día Mundial del Libro